Hola buenas a todos, muy buenas a todas, que tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Aulas 2 Continuamos justamente donde lo dejamos, ya sabéis, después de, como siempre, una pesadilla bastante hardcore En la cual ya estamos viendo más a menudo a esa extraña criatura que nos persigue en los sueños, vale? Y en la cual vimos a Jessica ahorcada, debe ser una amiga nuestra de nuestra infancia que se suicidó, no sabemos el porqué, vale? Lo que sí que pienso es que el director es extraño que sale en las pesadillas que salía, antes de las pesadillas con forma humana Es el bicho que sale ahora transformado, gente, el de la lengua, creo, no sé, no sé gente, no sé, es mi teoría No tenemos pilas, vale, ahí ya tenemos una pila, no veis? Vamos a pillarla Como sabéis acabamos con la criatura esta que nos perseguía por los bosques, por suerte Vale, ese es el lago, pues está bien lejos, eh loco Todavía no hemos llegado a la mina, ya sabéis, en la mina es donde en teoría tienen a Lynn Así que bueno, lo averiguaremos Cargamos la cámara Y ya no me quedan más pilas, eh? El pavo ese ya no nos va a dar más problemas, es lo bueno, guardando Ok, no me quedan más pilas, no me quedan más pilas, no hay algo malo, 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 no hay algo malo What the fuck? Is that? Ahí tenemos la mina, gente, ya, la veis, no? Ejem 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 Cabezas, tú What? ¿Cómo voy a llegar a través de ese lago? Raíces y ramas, vamos a ver esto Esto es del sueño del capítulo anterior Como siempre, voces satánicas, pero ya está, no se entiende nada más Evidentemente no vamos a meter ahí un pie, ¿no? Cerrado 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 ¿Hay alguna ventana? Cerrado Creo que no hay nadie aquí, ¿no? No, todo basura ¿Voy a tener que ir en barca, en serio? Posible, ¿eh? Que no ha sido ese hombre que se ha metido ahí en el agua, ¿no? ¿Quién ha sido ese hombre que se ha metido ahí en el agua, tú? ¿Qué? ¿Qué? ¿Veis ahí la nota? ¿Veis ahí la nota? ¿Veis ahí la nota? Bloqueado Lo puedo leer desde aquí, ¿eh? Pero no... No tiene más, o sea, no puedo entrar ahí No tengo pilas, tú, además Perfecto Vamos a ver un momentito por aquí Porque creo que hay una radio Y es posible que haya fila, ¿ves? Sabía yo Una caña de pescar ¿Qué es eso de ahí? Aquí hay bastantes cosas por mirar Vamos a leer eso, gente Val, ríndete Deja que estos hombres se ocupen de ti Y te prometo que no sufrirás más de lo necesario Debes saber que formas parte de la obra del enemigo Y que te arrepentirás durante toda la eternidad del camino que estás tomando Te he querido y todavía te quiero Y Dios ama a todas sus criaturas Incluso a las descarriadas Vuelve con nosotros y ayúdanos a encontrar la salvación Dios te ama Papá te perdona Creo que Val es el que hemos visto meterse aquí en el agua Gente Creo Ya sabéis, el tipo ese que vimos hace varios capítulos en el bosque Por aquí no se puede continuar Me estoy dejando algo Me estoy dejando algo, gente No creo que haya que nadar, ¿no? No me fastidies, loco Barcas no hay, desde luego Por aquí abajo tal vez hay que meterse o que Por debajo de la casa Sí Sí Efectivamente, era por aquí Vale, huesos, perfecto Tal vez sea por aquí No, gente, pues me estoy dejando algo por ahí, eh No sé dónde No sé dónde Tal vez... Tal vez... En esta puerta Desde aquí podemos pasar para allá Por aquí Por aquí Efectivamente Me estoy quedando sin pilas Pila Pues estoy jodido, eh, gente De pilas Pero jodido es jodido Simplemente Era para pillar esa pila Vamos a ver por aquí detrás Son como unas casas aquí De gente que vivía apartada De todo, Dios Vale, let's go No, por aquí no es por dónde he bajado No, no tiene pinta ¿Habéis escuchado eso, no? ¿He visto esa luz? Hay gente por aquí, eh Cuidado Vendas Cuidado ¿Qué ha sido? ¿Qué ha pasado? Allí Las minas se han encendido, ¿no? Hay que encontrar a Lynn, amigo Son peces, ¿no? Podridos, eh Podéis imaginar el olor, ¿sabes? Guau Hay algo por aquí suelto Vale Vale Hay que pegar tremendo salto ¡Hop! Estoy sin pilas otra vez, gente Esto es brutal Estamos entre montañas Hay un tío que no parece peligroso Pero vamos ¿Habéis escuchado ese grito de agarrador, loco? Creo que el juego quiere que vayamos sin pilas, eh Por esta zona Bien, pila Bien, pila Los hombres Los hombres no pueden hacerles frente sin ayuda El enemigo no se aguarda en la oscuridad Que Dios salve mi alma y la vuestra WTF ¡Qué horrores estamos hablando, loco! ¡Qué horrores estamos hablando, loco! Vamos a explorar todo esto bien, gente Antes de continuar, obviamente Se rompió algo, eh Está todo abandonado Esta gente se fue Hay que irse Vale 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 Pues vamos allá, ¿no? Dirección mina Qué mal rollo, pavo Imagino que será para ella Uf Mucha niebla No sé ni dónde estoy No sé si estoy girando o qué estoy haciendo Ay, Dios mío WTF ¿Habéis visto eso? What, 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 what Flipa, tú Con esa luz Todos los peces que han muerto, tú WTF Las señales del apocalipsis Dios, qué impresión, tú Sueño, ¿no? Rápido Rápido, vamos, vamos, go Vamos Rápido, rápido, rápido Me está tirando para abajo, tú Rápido, rápido, loco Dios Vamos Vamos, arriba Vámonos Un avanzo Un avanzo ¿Por qué? Gente, ¿qué pasa aquí? Que no avanzo O si avanzo y no me estoy dando cuenta ¿Qué sucede? Vale, vale, sí, estoy avanzando Tengo que no sé qué pasa aquí en la balsa Ahí Vamos Me cuesta avanzar un huevo, tú Vale, ahí, ahí, ahí Hay que pillar la corriente Mirando la cámara nos remamos Como es lógico Cuidado Cuidado Bastante realista, loco, la balsa Se te cruza y cuesta un huevo girarla Dios Vamos allá Esto va pillando potencia, eh Joder, tú Frena, frena Frena, frena Mierda, hostia ¿Quiénes son esos, tú? Vámonos Están ahí detrás, eh Eran los que se llevaron a Link Vamos, 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 loco Ya estamos al lado No, 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 no Hostia 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 Esto es como una tribu rara, loco La de los heredos, eh What, what? Dios Me quemó un tío vivo y lo han tirado, loco Madre, si está esto lleno de muertos Ay, Dios mío ¿Dónde nos hemos metido, loco? Hemos salido de una para meternos en otra Dios mío Los están buscando, eh Esto me huele a emboscada, gente No hay alguien ahí, eh Vamos, vamos, vamos Cuidado la piedra Genial Genial ¡Ay, mi madre! Dios Me lleva, me lleva, me lleva el agua Genial No, no, no está, loco No está, my friend Tengo que seguir a pie Genial ¿Qué es eso? Hay algo acechándome, eh Había un tío ahí, eh ¿Qué hago? ¿Salto? Vamos, 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 loco Dios No puedo, no puedo ¿No había que hacer eso? No, no había que hacer eso Mira, una nota que no habíamos visto antes, gente Capítulo 3 Era ya el trigésimo cuarto año de Sullivan Knoth ¿Quién sería Ezequiel en el año 479 de Sion? Bueno, espérate un momento Vamos a leerlo así que es más útil Porque no No gastamos batería Vale Evangelio de Knoth, capítulo 3 Si le damos espacio Ahí Era el trigésimo cuarto año de Sullivan Knoth Quien sería Ezequiel en el año 479 de Sion En el año 1971 de Cristo En el undécimo mes El alba del vigésimo sexto día Era presa de la usura Un zapatero en el albaricoquero Llamado Albuquerque Y fue medido Por las falsas deudas de los fariseos de Sion Condenado a portar la marca de la vergüenza Por culpa de los vergonzosos En el país de un rey usurpador Al que llamaron Lynch al nacer Un rey que afrontó la guerra sin luchar Que talló en piedra la corrupción De quienes llegaron antes que él Y condenó a Sion a la enfermedad incluso en la muerte Y la palabra del Señor Me llegó sin pedirla Como un ladrón en la noche Bañado de mentiras Pero brillante en su verdad Una voz eléctrica proyectada por un pecador Y recibida por la vara metálica Y pronunció palabras de lamentación Dejando claro que nuestro corazón es débil Y que por estas cosas Nuestros ojos estaban nublados Por la montaña de Sion La cual está desolada Y por la que los zorros vagan libremente Pero tú, mi Señor Eres eterno Tu trono perdurará de generación en generación Porque debes olvidarnos para siempre Y condenarnos durante mucho tiempo Y si nos volvemos hacia ti, mi Señor Y si nos volvemos hacia ti, mi Señor Seremos convertidos Renueva nuestros días como antaño Pero se dice que nos has rechazado Que nos guardas un gran rencor Y sabía Que el que nos habló Fue el zorro de la montaña Al que el Navajo derrotado Llamaba Maidotlisi Y Maidotlisi Y Maidotlisi El zorro sobre la montaña Era el príncipe del caos Que decía la verdad Entre las mentiras Silencé la voz y miré Y observé como un gran fuego Se consumía a sí mismo En el brillo del sol naciente Y de entre la niebla Un color de otro mundo Y mis ojos histéricos Recordaron mis indignas Simas de oscuridad Lejos del conocimiento Que puede abarcar el hombre Allí Me llegó el sonido De la furia del Señor Y mis ojeras sangraron Como lo hace el miembro De un niño Durante su circuncisión Y el Señor Me hizo saber así Que hemos firmado Un pacto que debemos mantener Él Que oye incluso Cuando no se pronuncian palabras Aguantará hasta el fin De los tiempos El enemigo que nacerá De nuestros problemas Será la carga de mi venganza Yo no sé vosotros gente Pero todos estos textos Yo no me entero de nada Son como textos Super bíblicos Tú Mira una pila Todo esto no lo había visto antes Loco mira El morir nos ha servido Igual es que no estoy en el mismo sitio O sea No sé Igual es que no he muerto Hay alguien por aquí Ha dicho gente Yo no me entero de nada De los textos estos Extraños No sé vosotros Pero vamos Vale si es por aquí No lo había visto antes Mira con suerte Lo hemos visto Vale entonces nosotros Llegamos aquí ¿Y qué? Vale hay que ir por aquí Gente Ok Es que si de falta Sigo nadando ¿Sabes? Me da igual Genial Dios mío Increíble De una para meternos en otra Peor Templo What? ¿Pero os he salido a donde antes? What? ¿Pero qué hay que hacer aquí? He vuelto a salir donde antes Por ahí ¿no? Hay que tirar esto Qué loco Ahí está Con la calma Que vaya aquí su tiempo Colgadete El compi El amor te hace libre ¿No? O a Marta se libra Ay Dios mío Se camufran en las plantas Corre 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 Dios Dos Dos Nos va a tiempo Madre mía Una noche más larga, brutal, aún no hemos conseguido llegar a la mina, ¿sabes?, flipa. ¿Eh?, what the fuck. Están saltando de un lado a otro, tú. Me parece gente humana, ¿eh? Mira, 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 mira. Me siento super, super cazado, gente. ¿A dónde vamos, tú? ¿Aquí? Un momento se me va a lanzar uno encima y ya verás. Qué risa. Me está yendo muchísimo la balsa. ¡Oh, loco! ¡Dios! Es decir, que fácil, ¿eh? Controlarla, bastante chulo. Más concorriente. ¡Están tirando piedras! ¡Están tirando piedras! ¡Dios! Me han reventado la balsa. Madre mía, me queda media balsa ya. La mina, mirad. Hemos vuelto a llegar, hemos vuelto a llegar el maldito puente del que nos caímos, loco. Creo que el cura este de la otra secta la hizo algo, la embarazo o algo, ¿eh, gente? ¿Os acordáis que os lo dije, no? Vamos allá. ¿Qué? 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 ¿Qué sois cabrones? ¿Qué narices soy, loco? ¿Qué? Uff, me han reventado, ¿eh? ¡Dios! No es mal que soy el padre, gente. Madre mía. Ojo, que hay que correr, básicamente. Está lleno, está lleno, ¿eh? ¡Ay, mi madre, chaval! Me sueño, me la ves. ¡Gracias! ¡Gracias! Era una pincela, tú. Era una pincela. ¡Ay, Dios mío! Da mucho miedo este bicho, ¿eh? ¡Corre, corre, corre, corre! Corre Genial, cerrado Por ahí hay otra salida Casi, ¿qué es lo mejor? Es horrible ¿Qué es lo que tú le dices? Bueno, ¿qué es lo que se acerca? Cerrado ¡Ay, Dios mío! Me cago en todo lo cagable No se abre ¿Por dónde es, loco? ¿Qué hago? ¿Qué hay que hacer aquí, gente? Esto no se abre ¿En el agua, tal vez? Ni cubre, es que ni cubre la miniatura piscina ¿Algo de este baño? Una taquilla Ah, mira, por aquí Cerrado, carga Le oigo Mucho silencio Merda Yolos Yoos Se ha abierto esto solo, ¿no? Pila. ¿Quién será ese bicho, tío? ¡Dios mío! Dios. Está súper bien hecha la sangre, ¿eh? Hace de verdad. Rápido, sube. Así que cuando sale eso... Nos hemos despertado. Nos hemos despertado ya. ¿Lloviendo sangre? ¿En serio? Es como si fuese el apocalipsis, tú. Flipa. Vaya locura, tú. Espérate un momento, creo que tengo una relación. Se van a reír todos de ti. No me entero, no me entero de esas cosas, no me entero, gente. Dejad en los comentarios, los que sí que os enteréis. Si es que os enteráis. Porque ya nos enteraremos. Estamos ya en la mina. No me entero. No me entero. No me entero. El barrio, no lo hemos quedado. Esto son los que más locos están, mucho algo. ¿Veis? Son voces en mi cabeza. Mira, 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 mira. Dios. 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 ¿Estamos locos o qué? Genial. Mirad la ventana de la sangre aquí. Genial. Las tuberías Eso era lo que sonaba Me gusta mucho escuartizar a esta gente Me gusta demasiado No pasa Estoy crucificado aquí Escucho algo ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? No sé dónde Eso no lo he movido ¿Quién es aquí? ¡Suscríbete! Te sigo, loco ¿Otro sueño? ¿En serio? ¡No, loco! Otro sueño Hay que poner algo aquí cerrado gilado genial biblioteca estoy en tu anterior colegio amiguito un poquito hasta el pene me da mucho miedo dios sobre todo porque está petado de fantasmas y de bichos raros no hay nada jessica se han ido a la conversación eh jessica estás ahí hola funciona es extraño puedo verte ahí escribiéndome date la vuelta ay mi madre ay dios chaval se me han puesto los pelos de punta gente se me han puesto los pelos de punta gente joder tu brutal eh sigo con los pelos de punta tu las manos de aquí pero por qué está por qué aparece muerta siempre la pobre por aquí nos han cerrado ah mira ahí hay otro ordenador gente puedo verte me me El marido dice que todo ocurre por un motivo y que Dios tiene un plan, pero también dice que tienes que buscarte tu propia suerte. Si quieres algo, tendrás que cambiar cosas en tu camino para hacerlo realidad. No quiero decirle que se está contradiciendo, porque no le gusta oír que se equivoca. Y a veces me levanta la mano. Siento al mismo tiempo que no tengo ningún control de la situación y que es culpa mía. Como que a uno, lo peor de dos mundos. Y Jessica dice, en ocasiones yo también me siento así, en muchas ocasiones. ¿Eres adulta? Dice otro. Tengo casi 50 años. Dice la otra. Tengo casi 50 años. Supongo que es absurdo que una mujer adulta se preocupe así. Creo que ni tan siquiera tendría que estar aquí. Dice Jessica. No es absurdo, tan solo quería saber. ¿Qué haces cuando tu marido te levanta la mano? Es decir, ¿te hace daño? ¿Es lícito llamar a la policía cuando se trata de tu familia? Dice, oh cielo, cuánto lo siento. ¿Por qué no hablas con uno de tus profesores? Me pagaba el padre, ¿es posible? A Jessica. Dios, mirad los ordenadores, tú. Ay, Dios mío, qué mal rollo, chaval. ¿Qué dirán, tío? No entiendo nada. Vale, hay que seguir por aquí. Ya que se han mostrado los peces... Creo que está por aquí el que... No, pues no. No hay ninguno, loco. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué está esta luz? ¿Qué pasa? No entiendo nada. Vamos a ver. Entras aquí, tienes esta luz encendida, ¿vale? ¿Por qué? Si no puedes hacer nada, o sea, no entiendo. Bueno, pues supongo que habrá que irse. Te abre la puerta para que entres, entras y no hay nada. Se me están poniendo los pelos de punta, loco. ¿Dónde vas? La sigue el... ¿Es ella el bicho? La seguía la historia esa. Se metió ahí. Se metió ahí. Joder, tú Qué susto, loco Qué susto, loco Qué susto, tú Madre mía, es que te sale de repente El pavo Nada Vale, ya, ¿no? Puede que sea por aquí No Pero hay que bajar otra vez, ¿no? Bloqueado Vale, no, pues sí, siquiera por aquí Tal vez ahora sí que haya que hacer algo aquí No No sé entonces para qué sirve esta maldita sala Ahí hay un ordenador Cerrado En serio, tío Odio cuando me queda atascado, gente Lo odio Esto no se abre Entonces, loco, ¿por dónde puñetas es? Por el otro lado Al agua Bueno, gente Yo creo que va siendo momento De dejar este nuevo capítulo de Urlas 2 por aquí Como siempre, tensión brutal Terror brutal Vale, nos hemos vuelto a despertar De otra de las pesadillas extrañas Últimamente hay buenos capítulos Que lo corto justo después de tener estos sueños Vale, y bueno Pues aquí ha quedado ¿Vale? Me estaba poniendo nervioso en esta pesadilla La verdad Porque no estaba muy claro Dónde tenías que ir Lo que tenías que hacer y tal Y me estaba quedando un poquito Me agobio mucho Me quedo atascado Me agobio muchísimo Pero bueno Ya hemos salido de ahí ¿Qué será el bicho ese? Ni idea Jessica Una amiga nuestra de nuestro colegio Que se suicidó por lo visto Porque su padre la maltrataba ¿No? Bueno, su padre Alguien de su familia Según hemos leído ahí No sé, gente Estos sueños Lo que está claro es que son sueños Del pasado De Blake ¿Vale? De cuando iba al colegio y tal Son sueños de su pasado En la criatura esa extraña No tengo ni idea de quién será A lo mejor el padre de la chica No se sabe Espero que os haya gustado, gente Este nuevo capítulo de Aulas 2 Un saludo a todos Soy Genuine En uno de tres Nos vemos en la siguiente Lo sabéis Hasta la siguiente Bye ¡Suscríbete al canal!